Con el propósito de conservar la selva lacandona de Chiapas, en el municipio de Marqués de Comillas, varios poblados han implementado centros de conservación mediante el ecoturismo y el turismo de aventura. Selvaje es uno de ellos. Viajando con Arturo y... ¡Selvaje! ¡Visítenos! ¡Visítenos! Hola, chitos y chitas. Soy Arturo de ViajandoConArturo.com, tu guía de viaje en Chiapas. El día de hoy me encuentro muy, muy emocionado porque por fin voy a poder mostrarles el campamento de conservación selvaje. Uno de los tantos destinos que ofrece la selva lacandona. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura. ¡Vámonos! Comitán de Domínguez Pueblo Mágico es, por mucho, tu mejor opción para realizar esta aventura por Chiapas. Pues se encuentra a 196 kilómetros de selvaje y llegas en 4 horas aproximadamente. En los alrededores de Comitán de Domínguez Pueblo Mágico existe una gran variedad de destinos de cultura, historia, naturaleza y aventura. También en Comitán de Domínguez Pueblo Mágico existe variedad de hospedaje en los que te puedes quedar a dormir. Te recomiendo salir temprano de Comitán de Domínguez Pueblo Mágico para disfrutar de tu día de aventura en selvaje. Lo primero es tomar la carretera federal fronteriza. Vas a pasar el Parque Nacional Lagunas de Montebello, así como el Parque Ejidal Ecosiscao. Después de una hora de haber salido de Comitán de Domínguez Pueblo Mágico, termina la región del altiplano central de Chiapas. La carretera te lleva a la región de las montañas del oriente de Chiapas, también llamada Selva Lacandona. La vegetación cambia, del verde del bosque de juncias y coníferas en tierra fría, al verde de la selva en tierra caliente. En el camino vas a cruzar el mirador El Puente de Cascadas de Xbulanjá. Los videos de Lagunas de Montebello, de Cascadas de Xbulanjá y otros, los vas a poder encontrar aquí abajo en la descripción y en el primer comentario de este video, para que terminando de ver este, vayas a echarles un ojo. De Cascadas de Xbulanjá, una hora treinta minutos más hacia adelante, habrás llegado al desvío del ejido El Pirú, en el municipio de Marqués de Comillas, Chiapas. Aquí se encuentra selvaje. En los últimos cuarenta años, la selva de Chiapas ha perdido más del 70% de su área forestal. De 1970 para hoy día, pasó de tener más de un millón ochocientos mil hectáreas a tan solo menos de 500 mil. Esto ha sido principalmente por la tala del bosque para crear pastizales para el ganado, lo que ha provocado la pérdida de flora y fauna de la selva lacandona, la mayor y más importante selva alta perene de México y la segunda más importante del continente americano, solo después de la selva amazónica. Afortunadamente, algunos habitantes de la selva han comprendido que el problema es grande y grave y junto con Natura y Ecosistemas Mexicanos, Asociación Civil, mayormente conocido como Natura Mexicana, trabajan desde el 2005 directamente con las comunidades de la selva, apoyándolos y guiándolos, asesorándolos, educándolos para formar proyectos de conservación de la selva lacandona a través del ecoturismo, turismo sostenible, turismo de aventura y turismo responsable. En el ejido El Pirú, se puso en marcha el proyecto de conservación y aventura selvaje. Hola, buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ríos, soy guía de aquí del Centro Ecoturístico Selvaje. Estamos ubicados en el ejido El Pirú, municipio de Marqués de Comillas, Chiapas. Selvaje inició en el año 2013 a raíz de los sueños, de la iniciativa de la población en querer realizar un proyecto ecoturístico para la conservación de la selva. Estamos en instalaciones del módulo de recepción para hacer las actividades. Selvaje tiene tres actividades principales. Una es la caminata en puentes colgantes por el docel de la selva, la segunda es ciclismo de montaña y la tercera es descensos en kayak. Sean bienvenidos y con mucho gusto vamos a recibirlos y atenderlos. El selvaje igual tiene capacidad limitada para cierto número de personas, entonces es necesario hacer reservación previa para poder atenderlos. El selvaje conserva cerca de 2.500 hectáreas de selva. Eso ayuda mucho a la conservación no solo de la selva, sino de la biodiversidad que existe, que va desde el jaguar, el tapir, el monoraña, la guacamaya roja. Esa selva es importante porque igual colinda con la reserva de la biosfera Montes Azules. Ok, le hacemos la invitación para que nos visiten, están con mucho gusto, vamos a atenderlos, vamos a recibirlos, todo con guías locales, con protocolos sanitarios y las actividades de aventura. Sus instalaciones son funcionales y están en armonía con el entorno. Selvaje cuenta con servicio de baños con regaderas, comedor y también ofrece el servicio de alimentos. Yo disfruté de unas ricas frutas frescas de la región y una taza de café, además de un delicioso desayuno preparado al instante en su restaurante. Chitachitos, después del desayuno vamos a empezar con las actividades de aventura que se hacen aquí en Selvaje. Ahorita vamos a dirigirnos hasta donde está la base, donde se empieza a realizar lo que es el canopy walk en lo que es el docel de la selva. Está aproximadamente a cinco minutos de lo que es la recepción general. El desayuno estuvo riquísimo, es parte también de la experiencia cuando vengan. Cuando vengan también es parte de la experiencia, el desayuno estuvo muy muy rico. Deberían de escuchar la verdad, qué hermoso está este lugar. Vengan a Selvaje, vengan a Chiapas, conozcan más destinos de la selva, conozcan más destinos de la selva lacandona y apoyemos a este tipo de proyectos que es de conservación y de que también tienen aventura y diversión. Chitachitos, después de unos cinco minutos en carro de donde está la recepción de Selvaje, estamos ingresando a lo que es el área de conservación de esta comunidad del Pirú, aquí en Marqués de Comillas, Chiapas, parte de la reserva ejidal que pertenece también a la selva lacandona. Ahorita nos dieron la bienvenida aquí nuestros guías, que es don Baltazar y también aquí doña Hilda. Bienvenidos a Selvaje, mi nombre es Baltazar Río Lorenzo, seré su guía el día de hoy en este recorrido que vamos a hacer. Mi compañera Hilda, que es una de las personas que elabora en este emprendimiento, guías certificados, guías de la 11 a la 9, de turismo de naturaleza. Estamos ahora sí que ubicados en el ejido del Pirú, un municipio de Marqués de Comillas, en la cual nosotros hace seis años comenzamos un proyecto de ecoturismo y le pusimos por nombre Selvaje. Cabe mencionar igual que en esta parte se van a poder observar diferentes tipos de estratos de la selva, empezando desde el sotobosque, la parte media y la parte superior, ya estando en el docel, en las plataformas del ceiba, es la más alta, van a estar a una altura de 42 metros, la más baja va a ser de 20. Tenemos conocimientos en primeros auxilios, igual contamos con un botiquín que trae el toro así que lo básico para poder brindar un auxilio en este caso que se necesite, nunca lo hemos ocupado, esperemos que hoy no pase. Y pues donde vamos a hacer el recorrido hoy en este día, pues afortunadamente hoy está seco el terreno, hay un grado de dificultad media porque vamos a subir a una parte que es una subida para llegar a la base, el trayecto de nuestro recorrido va a durar entre dos horas y dos horas y media más o menos en hacer las actividades que consta en caminata en puentes colgantes, dos tirolesas, y pues también al finalizar, pues aguas termales en la parte final. Pues como selvaje los invitamos a que nos visiten, esperamos que a ustedes ahorita les agrade la aventura que van a vivir, es una bonita experiencia, aparte de estar rodeados de naturaleza, pues son aventuras de altura, es donde se vive la adrenalina en las alturas, las tirolesas también son muy padres, las aguas termales muy relajantes, después de eso un descanso en hamacas, está muy bien, contamos con servicios de sanitarios también en el área recreativa, yo los invito a que nos visiten, a que vengan a la selva lacandona, que vengan a Selvaje. Necesito en favor de dar instrucciones y todo, vamos a hacer una caminata, nos dieron también un poquito más de equipo como este bastón, y nos van a dar todo el equipo de seguridad para poder hacer lo que es las actividades de aventura, vean nada más este paisaje. Lo primero fue caminar cuesta arriba, sobre un pequeño cerro entre medio de la selva. Una vez en la cima, comenzó la aventura. Chita, chitos, llegamos a la primer base para hacer puente colgante, de hecho está acá atrás, acá está el equipo, como pueden ver, para la seguridad, siempre la seguridad primero. Y aquí enfrente está el primer puente colgante, y te los voy a mostrar. Aquí se va, por acá vamos a pasar, aquí nos vamos a hacer esta actividad aquí en Selvaje. recuerden que esta actividad la pueden realizar desde Comitán de Domínguez en un tour de un día, o también en una excursión de aventura de dos. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link para que puedan visitar la página, y ahí van a checar toda la información. Chita, chitos, ya tenemos puesto el equipo de seguridad, casco, siempre la protección para cualquier tipo de estas actividades y la seguridad. Y aquí también tenemos el arnés colocado para realizar la primera aventura que es el Canopy Walk en los puentes colgantes aquí sobre el docel de la selva, aquí en Selvaje. Chitas, chitos, este es el primer puente colgante, vean, todo acá se va. Está a una altura de 32 metros sobre el suelo, y ahorita va a empezar el recorrido. Chitas, chitos, esto es Chiapas, esto es la selva La Candona, esto es Selvaje. Vean, chitas, chitos, aquí estamos, ya recorremos todo este lado, el puente se mueve bastante, pero está bastante divertido, y la parte de observar desde arriba lo que es la selva, la parte de observar desde arriba lo que es la selva La Candona, muy, muy bonita experiencia, vengan a Chiapas, vengan a Selvaje. Vean, ya vamos a volver a pasar al ratito, es otro caminata que se hace. Chitas, chitos, vean, observen, por el amor de Dios, qué belleza, 35 metros de altura sobre el docel, vamos a llegar hasta aquí donde está Juan Carlos, nuestro, uno de nuestros anfitriones aquí en Selvaje, ya recorrí todo este espacio, todo este puente, esta es la primera base, de ahí vamos a salir hacia otra caminata para llegar, por acá hay una pochota o ceiba a más de 40 metros de altura, así que, este puente es el que llega a 42 metros de altura, aquí en la base de la pochota o ceiba se realiza la primer tirolesa a más de 40 metros del suelo, chitas chitos, acabamos de hacer la primera tirolesa aquí en Selvaje, ahorita estamos caminando nuevamente por el puente colgante para llegar al segundo circuito de puentes colgantes porque son dos que hay, la aventura está bastante buena, bastante bien diseñada, bastante segura, bastante bien pensada, ver desde lo alto de la selva, la selva misma como tal, es una experiencia bastante buena, así que anímense, vengan, reserven sus lugares y vengan a conocer esta aventura aquí en la selva Lacandona, Chiapas, México, vean, chitas chitos, este es el segundo andén o recorrido de puentes, aquí va hacia abajo, va de una altura de 38 a una altura de 20 que es allá donde están en aquella parte o esta zona y esta es la otra actividad que hay que hacer, y chita chito, si quieres vivir esta experiencia en un tour de un solo día y también en una experiencia de dos días aquí en Chiapas, aquí abajo en la descripción te voy a dejar la información para reservar a este destino de Chiapas y también lo vas a poder encontrar en la página web sigamos con la aventura aquí en Selvaje en este puente el hecho de ir hacia abajo es lo que lo hace más emocionante todavía aquí se realiza la segunda tirolesa a más de 20 metros del suelo chitas chitos acabo de terminar las actividades de aventura que hay que hacer aquí en Selvaje está increíble está divertido mucha adrenalina la última tirolesa está genial es una aventura bastante bastante completa y para terminar este día de aventuras aquí en esta reserva ejidal ejidal de la selva lacandona aquí en el Pirú vamos a descansar un ratito en aguas termales que oscilan entre los 30 y los 35 grados ahorita te voy a mostrar cómo están los nacimientos donde sí hasta el vaporcito se siente del agua tan caliente que está alrededor de 40 50 grados ahí donde donde está brotando también aquí hay instalaciones en lo que es el área de donde se realizan las actividades porque está el área donde nos reciben como visitantes y viajeros que es donde te mostré donde desayunamos hoy en la mañana y está esta área donde se hacen las actividades de aventura también tiene una galerita hay baños están muy 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 bien equipados los guías muy experimentados muy bien preparados es una aventura total y completa como tal aventura y créanme que también para mí ha sido una sorpresa que me he llevado porque durante un tiempo escuché sobre el lugar vi fotos pero como le decía aquí a uno de nuestros anfitriones Juan Carlos es muy distinto verlo en internet ver fotos ver el video tal vez este también no te haga no le haga justicia a lo que realmente se viene a disfrutar y hacer así que cuando puedan reserven hagan vengan a este tipo de destinos que aparte de ayudar a lo que es la conservación de la selva principalmente brindan trabajo a las familias para que ellas no tengan que emigrar e irse de sus tierras y se queden aquí en Chiapas se queden aquí en México y pues hagamos todos el apoyo para este tipo de proyectos que están bastante completos bastante bien hechos vengan a selvaje les vuelvo a repetir aquí abajo en la descripción les voy a dejar todo lo que tenga que ver con las aventuras para estos para este destino de Chiapas y también les voy a dejar la próxima un enlace donde van a poder ver en Facebook lo que voy a publicar para ver cuándo va a ser la próxima avenida a este destino para que ustedes también vengan con nosotros y disfrutemos todos de esta maravilla que tiene la selva la candona aquí en Chiapas vean esta es la palapa o galerita aquí en las instalaciones de del área de aventura ahorita también aquí los anfitriones de selvaje nos trajeron una agüita para poder disfrutar después de la aventura un muy buen detalle la verdad están las hamacas está todo bien señalizado vean aquí hay un caminito este camino lleva donde está el arroyo con el agua termal y acá lleva hacia los baños ahorita te voy a mostrar aquí van los senderitos bien marcados por favor también cuando vengan respeten las indicaciones de los guías es por seguridad de uno mismo y para ellos también porque están trabajando están haciendo su labor no se salgan de los senderos no hagan cosas que no les indiquen porque entonces ponen en riesgo tanto a ellos como guías al centro turístico para prestar los servicios y también ustedes mismos por su vida porque está alto es una actividad de aventura en las alturas este de aquí es el sanitario que está justo a un lado del arroyo aquí en las aguas termales está bastante bien equipado y aquí sigue el sendero ahorita te voy a mostrar los nacederos que hay este es uno de los nacederos miren como burbujea el agua burbujea bastante y la verdad el vapor hasta aquí llega está bastante bastante caliente nos está explicando juan carlos uno de nuestros anfitriones vea mira aguas termales que aquí está alrededor de 40 45 50 grados entonces en este por favor aunque podés bajar y podés tocar el agua que sea solamente cuando ellos te lo estén diciendo porque si está bastante caliente y es de un segundito es un momento nada más que podés meter ahí tus dedos no se expongan no se arriesguen por favor y también chitas chitos vengan preparados con un short para poder disfrutar de las aguas termales y ahorita vamos para allá chitos 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 ¡Gracias! Al volver a la recepción, fue hora de disfrutar de una deliciosa comida preparada al momento. Al visitar estos lugares y practicar turismo de aventura enfocado a la conservación, ayudás a que las comunidades dejen de talar la selva lacandona y que la biodiversidad permanezca como esta maravilla captada en una cámara trampa en la zona de conservación de Selvaje. Chitas chitos, hasta aquí llegó la aventura del día de hoy por este bello paraíso de la selva, la candona Selvaje, aquí en Chiapas. Espero que esta aventura te haya gustado tanto y la hayas disfrutado tanto como yo. Para no perderte ninguna otra aventura por Chiapas, te puedes suscribir al canal aquí en este botón y de este otro lado. Te voy a dejar un video que pueda interesarte. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente aventura por Chiapas. Hasta luego. Adiós. Viajando con Arturo y... ¡Selvaje! ¡Visítenos! ¡Visítenos! ¡Chau!